Vamos a Marcos, lo siento por acá en esta noche a todas esas razas por algo Al estilo de Cisterna y Ceguapango, estos son más o menos Para todas las razas del aguacate Querétaro y no nos escucha ese grito Y para las razas del amor a compadre Seguimos bailando lo bonito, estos son más o menos al estilo de Ceguapango y dice Ahora vamos a ver, bailando lo bonito Y el que no hagas es porque suena aburrido y le pegan en su casa Bueno, porque no se seca y que su aroma convence Es mi querida Huasteca y es Aguasteca y Anense Cuando son las razas del campo se baila diciendo canzón Las aves vienen sus cantos diciendo a su temor Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Camoripas Con gusto le canto el alegón que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Camoripas Con gusto le canto el alegón que tiene cosas bonitas Con gusto le canto el alegón que tiene cosas bonitas La febreroza de mi tierra es capital, por ella vivo orgulloso, por su rico mineral. Cuando querés, tú ya han sido lo mismo en San Cuatrimán. Hay unas coloraditas que están calenturadas. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a San Mauricio. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a San Mauricio. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Esta rica, amigos, deja lo más rico es saborear. Se ha caído y le janece el gato, me pone ese lugar. En ciudades con flores, las truchas, que buenas son. No hay mejor que mi cuas tenga, para darse un buen quemón. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a San Mauricio. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a San Mauricio. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Y a San Mauricio, a San Luis y a San Mauricio. Gracias a Dios estamos aquí presentes, aceptando la música, bailando en su lado, compadre. Vamos continuando, ahí estoy, que el otro. Salucita de la huelda, sale pues. Un guapanguito para acá, a este lado. Órale, compadre, sale pues. Vamos continuando con la música, música por acá. Comerciendo y avanzando rápidamente, somos secundarios. Que bonito es lo bonito, ay que nozle a mizar, ay que nozle a gozar. Que bonito es lo bonito, que bonito. Y me voy a levantar, que no me voy a levantar y que amorito y amorito Cuando canto me quito, no me lo hagas a llorar Porque me encuentro solito en el abriguito cubano Debajo de un arbolito, donde me cubre el sol, donde me cubre el sol Debajo de un arbolito, donde me cubre el sol Tomele con el sol, debajo de un arbolito, donde me cubre el sol Debajo de un arbolito, donde me cubre el sol Préstame tu grosito para una sanación Préstame tu grosito, donde me cubre el sol Debajo de un arbolito, donde me cubre el sol Solo un poco se conoce, también me casara Y no me olvides, no me perderé, que no se me quitará Ok, compañeros, juguetes, suben, suben, suben Y el grito de los borrachos Eso, eso, eso ¡Gracias! ¡Gracias!